Va llegando una carroza, anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel, muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quiere Comentan los heladores, con respecto de la dama Que siempre fue la primera, que a la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso, que murió en el hospital Ya para morir, le dijo, como última voluntad Quiero antes de que me entierren, ir mi esposo a visitar Entregan las pertenencias, que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas, y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices abrazados Unas letras mal escritas, que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver Yo no sé por qué delito, estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro, para cualquiera este trago En una carroza negra, fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo, a la celda se regresa Agradece a su mujer, que le dio la última vuelta Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan, de ese pensar tan profundo Era un hijo en la familia, no le gustó la pobreza Sus padres lo aconsejaban, no seas de mala cabeza Que el que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casó con una güera Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores, no ninguno la estuvo en grido Enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente, que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado De México y Cali venía, en un carro que borraba Panfilo a Vilarroja, y su guitarra tocaba Un camino hacia el Durazno, una acordada esperando El teniente le pregunta, de dónde viene llegando Soy el teniente el Enes, que trae los morralitos Que se sienten pesaditos, son ruidosos juguetitos El Enes le dice a Panfilo, me gustas para matarte Le dice el cabo al teniente, basta de cantar masacre Juanfilo no muy dejado, agarró los morralitos Con dos pistolas adentro, que escondían los morralitos El cabo muy enojado, se le enfrentó al teniente Los balazos que te peguen, yo te los daré en la frente Los balazos que te peguen, yo te los daré en la frente Se mataron frente a frente, muriendo el cabo y el Enes Ya conectaban tres veces, que se ha visto lo bonito Música La primera fue en Macalén, en Brownville y en San Benito Música Música En la cantina de Bejar, se agarraron a balazos Música Esa cantina de Bejar, al momento quedó sola Música Entre lerrinches cobarde, que el pleito no es con un niño Música Querían conocer su padre, yo soy Jacinto Treviño Música Música Como era un americano Música Ay que Jacinto tan hombre, no niega ser mexicano Música Ya con esta me despido Música Aquí a presencia de todos Música Si me quieren conocer, los espero en Matamoros Música 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 Con el permiso de todos, voy a empezar a cantar Música Para contarles los hechos, de un agente federal Música Él fue Cuauhtémoc Miranda, lo mató un cabo aduanal Música En la garita de Ochoa, municipio de Camargo Música Estaban los heladores, su cargo desempeñando Música Cuando llegó una persona, por el jefe preguntando Música Música El cabo polo Villarreal, vos demandó en el servicio Música Música Le preguntó muy sereno, que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno, para servirle, le dijo Música Música Soy agente federal, contesto muy altanero Música Y quiero notificarte, el contrabando que llevo Van a pasar los camiones, diles a tus compañeros Música Música Como los hombres derechos, el cabo le respondió Música Así no puedes pasarte, en que papel quedo yo Música Acuérdate que a los hombres, nos justifica el honor Música Música El agente muy liviano, desenfundó en un momento Música Pero el cabo de la aduana, dicen que fue más violento Siete veces disparó, y el agente cayó muerto Música Ya con esta me despido, pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza, cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza, responderá con valor Música 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 La primera noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos Música Y con tan brillante luna, me separé yo de ti Música Chaparrita de mi vida, como he sufrido por ti Música Ya me canse de dar vueltas, tengo esperanzas en ti Música En tu casa lo supieron Música Tu mamá lo malició Música Nos hallaron platicando Música Sentados juntos los dos Música 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 Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz Música Música No he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos Música 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 Y con tan brillante luna, me separé yo de ti Música Música Ya me canse de dar vueltas, ya me canse de dar vueltas Tengo esperanzas de ti Música Música En tu casa lo supieron Música 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 Sentados juntos los dos, Música 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 Chaparrita de mi vida, Música Presente tengo tu voz, Música Música No he perdido la esperanza, Música Música Estar juntitos los dos, Música 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 Con el permiso de todos, voy a empezar a cantar Música Música Para contarle los hechos, de un agente federal Él fue Cuauhtémoc Miranda, lo mató un cabo aduanal Música En la garita de Ochoa, municipio de Camargo Música Estaban los heladores, su cargo desempeñando Música Cuando llegó una persona, por el jefe preguntando Música El cabo polo Villarreal, vos demandó en el servicio Música Música Le pregunto muy sereno, que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno, para servirle, le dijo Música Música Soy agente federal, contesto muy altanero Música Y quiero notificarte, el contrabando que llevo Van a pasar los camiones, diles a tus compañeros Música Como los hombres derechos, el cabo le respondió Música Así no puedes pasarte, en que papel quedo yo Acuérdate que a los hombres, nos justifica el honor Música El agente muy liviano, desenfundó en un momento Música Pero el cabo de la boana, dicen que fue más violento Siete veces disparó, y el agente cayó muerto Música Ya con esta me despido, pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza, cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza, responderá con valor Música El día cinco de mayo, se apone el amor de Dios Música Nicolás Caro y Alfredo, quedaron muertos los dos Música Alfredo y Nicolás Caro, la gente bien los quería Música Por eso ellos pensaban, que nadie los mataría Música Se trataba de un fandango, andaban bien divertidos Música Les tocaba un tocadizo, y la banda dio tatillo Música Nicolás y Don Manuel, ya tenían deudas pendientes Música Se agarraron a balazos, delante de tanta gente Música Los dos hombres de valor, no se sacaban ventaja Música Música Con Alfredo no era el pleito, pero él se creyó capaz Música Para matar a Manuel, defendiendo a Nicolás Música Música Don Manuel cayó primero, sintiendo una pierna herida Música Pero Alfredo y Nicolás, allí perdieron la vida Música Ya con esta y me despido, aquí termino la historia Música Música De tres valientes famosos, de vamos pa' Sinaloa Música 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 Aba Antonio en la calzada, parado en su camioneta Música Andaba muy bien vestido, botas, sombrero y chaqueta Cuando llega el comandante, baja de tu camioneta Música Me dice a mi el comandante, quiero que te identifique Música Porque te pareces mucho, a uno que yo ando buscando Viene cargado de hierba, y a Monterrey va llegando Música Oiga usted mi comandante, yo soy hombre ganadero Música Música Yo vivo de mi trabajo, hice gastar mi dinero Allá en Soto la Marina, tengo un rancho ganadero Música 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 Dame nombre de personas, que vivan en San Fernando Música Para poderte creer, y así lo voy comprobando Que tu te llamas Antonio, y no andas en contrabando Música Le mencioné varios nombres, el hizo varias llamadas Música Lo que me dices es cierto, yo te doy tu libertad Yo soy Candido García, comandante judicial Música Cande García Gaitán, famoso investigador Música Jamás tortura a sus presos, cuando tienen la razón Pero si son delincuentes, siempre los manda a prisión Música Música Pero era más conocido, por apodo el bocachueca Música En tierra blanca el tenía, sus dos amigos sinceros Música 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 Era remedio Zabitia, también Saúl Ocivero Música Remedio traía una escuadra, y la cintura apacada Música Lo agarró la policía, cuando menos lo esperaba Música La policía no pensaba, que la muerte andaba cerca Música Música Porque iban a rescatarlo, Saúl y Francisco Armenta Música Música Le dijo Saúl al guardia, nada te va a suceder Música Nomás nos das a ese preso, que acaban de detener Música Música El guardia quiso pasarse, de listo en aquel momento Música Pero a los cuantos segundos, el guardia ya estaba muerto Música Se soltó la balacera, sonaban las metralletas Música Muriendo seis policías, y también Francisco Armenta Música Vuela y vuela, palomita, parate en aquella huerta Música Aquí terminó el corrido, de Francisco el Boca Chueca Música Música En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado Música Correncias personales, Alfonso Cano han matado Música Alfonso estaba en su casa, corriendo, llegó Fortino Música Acabo de ver hermano, a David y a Seferino Música Andaban en la parranda, David Peña y Seferino Música En una cantina estaban, tomando copas de vino Música Alfonso le dice a Vega, cuando estaban frente a frente Música Música Tengo a arreglarse ferino, lo que tenemos pendiente Música 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 Se salieron para afuera, y sus pistolas sacaron Música Música Seferino cayó herido, varias balas le pegaron Música 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 De diez certeros balazos, le quito la vida a Cano Música Música A Monterrey el herido, lo llevan en aeroplano Música Y al cementerio llevaron, el cuerpo de Alfonso Cano Música En China hay general bravo, la gente es muy vengativa Música Música El valiente que otro mata, siempre paga con su vida Música Se le ve la zanca al pollo, un dicho muy popular Pongan atención señores, lo que les voy a cantar Son los consejos de un padre, que a su hijo le quiere dar Música Así comienza el corrido, que tiene uso de razón Pues se trata de un muchacho, que es nacido allá en Tuzón A él lo apodan Chepillo, un joven de gran valor Música Música Su padre es hombre de agallas, y muy humilde también Le dice, mire Chepillo, espero si hombre de bien Que si se fija tantito, todo le saldrá a usted bien Música Música Nunca humille a usted a su gente, mejor hagales un bien No se confía en el dinero, más vale un amigo fiel Hijo de tigre pintito, ya que le vamos a hacer Música Música No la saque pa' lucirla, la vida puede perder Música Comparta usted con su gente, y todo le irá mejor Pero abra muy bien los ojos, pues nunca pa'l con traidor Música Usted cuide su pellejo, nunca haga nada traición Música Música Mientras Dios me preste vida, consejos le voy a dar Música Quiera mucho a sus hermanos, y respete a su mamá Son los consejos de un padre, nunca lo vaya a olvidar Música Música Recordando viejos tiempos Música Porque el destino me mande, con permiso de sus nietos Canto a un hombre de los grandes, con respeto al coronel Llamado Nieves Hernández Música Era hombre de gran valor Música De los pocos que hay ahorita, apreciado por los hombres Y las muchachas bonitas, su conardo fue jamuave Estado de Tamaulipas Música Un coronel afamado Música Todo mundo lo sabía Nació en el siglo pasado Ya todos lo conocían Era hombre de las confianzas Del señor Porfirio Díaz Música Yo te doy explicación Música Por si tu no me comprendes Era jefe de la plaza Era jefe de la plaza Ese pueblito de Méndez Recibió orden de aprender A don Mariano Resende Música Era un hombre respetable Música La traición Se dieron la retirada Solo así podían matarlo Poniéndole una emboscada Música Aquí termina el corrido Música Pues ya me voy retirando Ya murió Nieves Hernández Que siempre anduvo cuidando Que al país no entrara nada Que fuera de contrabando Música 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 Con el permiso de todos Voy a empezar a cantar Música Para contarle los hechos De un agente federal Él fue Cuauhtémoc Miranda Lo mató un cabo aduana Música En la garita de Ochoa Municipio de Camargo Música Estaban los heladores Su cargo desempeñando Cuando llegó una persona Por el jefe preguntando Por el jefe preguntando Música Música El cabo Polo Villarreal Los demandó en el servicio Música Le pregunto muy sereno Que se le ofrece mi amigo Soy el oficial de turno Soy el oficial de turno Para servirle le dijo Música Soy agente federal Contesto muy altanero Y quiero notificarte El contrabando que llevo Música Van a pasar los camiones Diles a tus compañeros Música Como los hombres derechos El cabo le respondió El cabo le respondió Música Así no puedes pasarte En que papel quedo yo Acuérdate que a los hombres Nos justifica el honor Música 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 El agente muy liviano Se se fundó en un momento Música Pero el cabo de la aduana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente cayó muerto Música Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Música Música Ya con esta van tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música Música La primera fue en Macalén En Brownville Y en San Benito Música En la cantina de Bejar Música Se agarraron a balazos Música Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Música Música Esa cantina de Bejar Música Al momento quedó sola Música Nomás Jacinto Treviño De carabina y pistola Música Música Entre le rinches cobardes Música Que el pleito no es como un niño Música Querían conocer su padre Quieren conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Música 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 Decía el Cherife Mayor Música Música Como era un americano Música 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 Ay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Música Música Ya con esta me despido Música Aquí a presencia de todos Música Si me quieren conocer Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Música En la hacienda Mirasoles Estado de Nuevo León Era Francisco Reséndez De los peones El mejor Música Juan se casó con Rosita Flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia Como a su Dios Como a su Dios la adoraba Música Un día le dieron noticias Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazón de su querido Música El mismo diablo Era un santo Música Junto al gañano ofendido Música De un machetazo y rodaron Dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron En pedazos confundidos Música Juan se fugó pa' la sierra Dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídense del gato Música La policía y federales Y la rural lo buscaba Que tan sagaz era el gato Que a ellos mismos Lo robaba Música Por sus hazañas sin cuenta Música Música El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Música Cuando pasó Hidalgo, Texas Era muy de madrugada Era muy de madrugada Música Al pasar por el encino La inmigración ya no estaba De coca y de hierba mala La cajuela iba cargada Música Pasó Falfurria, Rivera Finitvil y Robestad Música En el pueblito de Sinton Ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco Para la carga entregar Música Iba llegando a palacios Cuando un carro lo alcanzaba Era el sheriff del condado Y en el alto le marcaba Con la sirena llorando Le indicó que se parara Música Cuando el sheriff lo paró Le dijo en tono muy tosco Música No me enseñes tus papeles Al cabo ya te conozco Sé que vienes de Reynosa Y te llamas Juan Orozco Música Le dijo abre la cajuela Te la voy a revisar Música Y no intentes nada malo Porque te puede pesar Porque te puede pesar Sé que llevas contrabando Y a quien lo vas a entregar Música Se oyeron varios balazos El sheriff lo asesinado Solo quedó la patrulla Solo quedó la patrulla Con la sirena llorando Y Juan llegó a Houston, Texas A entregar su contrabando Música 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 Para escribir una carta Música Música Se necesita papel Música Música Y valor pa' hacer las cosas Como las hizo Raquel Música 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 Bernardo de esta no espero Música Música Ninguna contestación Música Solo te pido amor mío Música Me acompañes al panteo Música 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 Me voy a quitar la vida Música Tú ya sabes la razón Música Y a pesar de tu perfidia Te perdono tu traición Música 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 Hasta la muerte adorarnos Música Uno al otro sin fallar Música Yo cumplí mi juramento Música 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 Si por otra me cambiaste Música Música Eso no lo aguanto yo Música 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 Al terminar esta carta Música 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 Dos tiros se dio Raquel Música 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 Y alcanzo a poner el nombre Música Música Con placas de Michoacán Mechoacán Una combina Música 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 Llegando a cuatro caminos Había un reten de soldados, que juntos con judiciales, el acto se lo marcaron Rosendo paró la combis, pero nada le encontraron Prosiguieron su camino, el miedo no conocían Salieron de Michoacán, haciendo una travesía Y cruzaron Guanajuato, cuando la noche caía De Querétaro a San Luis, la hicieron en hora y media Pero al llegar a Luis H, detuvieron su carrera Otro reten federal, que estaba en la carretera A los toros del jaral, los caballos de allá mismo El jefe de aquel reten, miró a Rosendo y Ramiro Saquen el motor, muchachos, estos traen algo escondido El jefe de aquel reten, con traficante de fama El clavo se lo encontró, a la combi anaranjada Rosendo y Ramiro presos, por muy buena temporada Va llegando una carroza, anunciando muerte Viene, en las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quiere Comentan los heladores Con respecto de la dama Que siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima detuvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Que a para morir le dijo Como última voluntad Quiero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este trago En una carroza negra Pues su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Agradece a su mujer Que le dio la última vuelta Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pensar tan profundo Que era único en la familia No le gustó la pobreza Sus padres lo aconsejaban No seas de mala cabeza Que el que anda mal Mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Nomás pavera que sabe Se casó con una güera Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Con ninguna estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara Que disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Recordando viejos tiempos Porque el destino me mande Con permiso de sus nietos Canto a un hombre de los grandes Con respeto al coronel Llamado Nieves Hernández Era hombre de gran valor De los pocos que hay ahorita Apreciado por los hombres Y las muchachas bonitas Suponado fue jamuave Estado de Tamaulipas Un coronel afamado Todo mundo lo sabía Nacía en el siglo pasado Ya todos lo conocían Era hombre de las confianzas El señor Porfirio Díaz Yo te doy explicación Por si tú no me comprendes Que era jefe de la plaza De ese pueblito de Méndez Recibió orden de aprender A don Mariano Resende Era un hombre respetable No le tenía miedo a nada Le tiraron a traición Se dieron la retirada Solo así podían matarlo Poniéndole una emboscada Aquí termina el corrido Pues ya me voy retirando Ya murió Nieves Hernández Que siempre anduvo cuidando Que al país no entrara nada Que fuera de contrabando Abantoneó en la calzada Parado en la calzada Parado en su camioneta Andaba muy bien vestido Bota, sombrero y chaqueta Cuando llega el comandante Baja de tu camioneta Me dice a mí el comandante Quiero que te identifique Porque te pareces mucho A uno que yo ando buscando Viene cargado de hierba Y a Monterrey va llegando Oiga usted mi comandante Yo soy hombre ganadero Yo vivo de mi trabajo Y sé gastar mi dinero Allá en Soto la Marina Tengo un rancho ganadero Dame nombre de personas Que vivan en San Fernando Para poderte creer Y así lo voy comprobando Que tú te llamas Antonio Y no andas en contrabando Le mencioné varios nombres Él hizo varias llamadas Lo que me dices es cierto Yo te doy tu libertad Yo soy Candido García Comandante judicial Candé García Gaitán Famoso investigador Jamás tortura a sus presos Cuando tienen la razón Pero si son delincuentes Siempre los manda a prisión Eso me llevan Mi querida Va llorando Va llorando Me llevan preso Por las calles de Laredo Luego que vistes Que a las rejas Me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes Porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque me ves desvalido Tal vez será por lo mucho Que te pido Calma ante el monte Al cabo no he de ser Deja mi suerte correr Los candados Los candados De las puertas Lo que te encargo Es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste Antes no supiste Lo que hiciste Lo que hiciste Pero anda tonta Yo soy hombre Y nada pierdo A tus amigas Las han de poner De acuerdo Que fuiste el mía Y yo dueño Y yo dueño De tu amor Al cabo no he de ser Los pilares De la cárcel Al cabo no he de ser Los candados De las puertas Lo que te encargo Es que siempre vivas alerta Porque algún día Te darán mi libertad Con el permiso De todos Voy a empezar A cantar Para contarle Los hechos De un agente federal Quien fue Cuantemo Miranda Lo mató Un cabo aduanal En la garita De Ochoa Municipio De Camargo Estaban los heladores Su cargo desempeñando Cuando llegó una persona Por el jefe preguntando El cabo El cabo polo Villarreal Los demandó En el servicio Le pregunto Muy sereno Que se le ofrece Mi amigo Soy el oficial De turno Para servirle Para servirle Le dijo Soy agente federal Contesto muy altanero Y quiero notificarte El contrabando que llevo Van a pasar Van a pasar Los camiones Diles a tus compañeros Música Como los hombres derechos El cabo le respondió Música Así no puedes pasarte ¿En qué papel quedo yo? Acuérdate que a los hombres Nos justifica el honor Música El agente Muy liviano Se fundó En un momento Música Pero el cabo de la boana Dicen que fue más violento Siete veces disparó Y el agente Cayó muerto Música Ya con esta me despido Pero quiero su atención Nunca utilicen la fuerza Cuando alguien tenga razón El hombre que es de vergüenza Responderá con valor Música Ya con esta van tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música La primera fue en Macalén En Bronville Y en San Benito Música En la cantina de Bejar Música Se agarraron a balazos Música Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Música Esa cantina de Bejar Música Al momento quedó sola Música Lomas Jacinto Treviño De carabina y pistola Música Música Entre lerrinches cobardes Música El pleito no es con un niño Música Música Quieren conocer su padre Quieren conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Música Música Decía el Cherife Mayor Música Como era un americano Música 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 Ya con esta me despido Música Música Aquí a presencia de todos Música Música Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Música Música En la ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Música 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 Correns y las personales Alfonso Cano han matado Música 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 Alfonso estaba en su casa Corriendo llegó Fortino Música Música Acabo de ver hermano A David y a Seferino Música Andaban en la parranda David, Peña y Seferino Música Música En una cantina estaban Tomando copas de vino Música Alfonso le dice a Vega Cuando estaban frente a frente Música Vengo a arreglarse ferino Lo que tenemos pendiente Música Música Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Música Seferino cayó herido Marías balas le pegaron Música 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 Se levantó Seferino Con su pistola en la mano Música Música De diez certeros balazos Le quitó la vida a Cano Música Música A Monterrey A Monterrey y el herido Los llevan en aeroplano Música Música Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano Música En China hay general bravo La gente es muy vengativa Música 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 El valiente que otro mata Siempre paga con su vida Música 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!